¡Ping Bong! Tú, tú puedes hacerlo Tú, 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 tú Nosotros podemos Tú, 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 tú ¡Vamos! ¡Un equipo, un sueño! ¡Un equipo, un sueño! ¡Un equipo, un sueño! ¡Yo puedo hacerlo! Tú, 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 tú Tú, tú, tú puedes hacerlo Tú, 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 tú Nosotros podemos Tú, 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 tú ¡Vamos! ¡Un equipo, un sueño! ¡Gol! ¡Oh, gol! ¡Gol! 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 ¡Oh, gol! ¡Gol! 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 ¡Oh, gol! ¡Yo, yo puedo hacerlo! Tú, 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 tú Tú, tú, tú puedes hacerlo Tú, 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 tú Nosotros podemos Tú, 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 tú ¡Vamos! ¡Un equipo, un sueño! Yo, yo, yo puedo hacerlo Tú, 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 tú Tú, tú puedes hacerlo Tú, 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 tú Nosotros podemos Tú, 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 tú ¡Vamos! ¡Un equipo, un sueño! 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 Club Deportivo de Pimpón Me encantan los deportes ¿Cuál es tu favorito? Canta con Pimpón El ABC Me encantan los deportes ¿Cuál es tu favorito? Canta con Pimpón El ABC Me encantan los deportes ¿Cuál es tu favorito? Canta con Pimpón El ABC No pares C N Net O Olimpics P Ping Pong Q Quick R Racket S Swimming T Tennis U Umpire V Volleyball W Wrestling X Boxing Y Yoga S Z Z Z Z Z Z Me encantan los deportes ¿Cuál es tu favorito? Canta con Pimpón El ABC Z Me encantan los deportes ¿Cuál es tu favorito? Canta con Pimpón El ABC El ABC Baila, baila Vamos Baila, baila Vamos Baila, baila Vamos Baila Pimpón Baila, baila Hola a todos Bienvenidos al gran partido de fútbol Por fin llegó el día de este partido tan esperado Los jugadores están entrando con bastante tensión Claro, es que son los mejores equipos del mundo En este momento podemos ver que hay mucha tensión ¿Qué equipo creen que ganará? Mira, es la famosa jugadora por sus fuertes chutes ¡Cómo lanza la pelota! ¡Qué hermoso golpe! El segundo jugador bloquea todas las pelotas No importa por dónde llega ¡Miren qué rápido se mueve! Es tan rápido que no veo sus manos Mira, mira, mira A la izquierda ¿Arriba? La tercera jugadora empezó a jugar este año Pero todos le temen ¿Ven cómo controla la pelota? Parece que la pelota es una parte de su cuerpo Merece el nombre de la diosa de la técnica Y por último La jugadora más temida por el cabezazo Domina todas las pelotas que vuelan por el cielo Cierto, también saca las ceremonias más graciosas Parece que ya estamos más que listos ¿A qué equipo van a animar? ¡Que empiece el partido! ¡No! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡San la pelota! Vamos, vamos, a por ello Comencemos a jugar Quien empieza, quien empieza ¡Cara o cruz! Corre, 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 corre sin parar Pasa, 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 pasa rápido ¡Qué buen pase! ¡Oe, oe, oe, oa! ¡A la defensa! ¡San que levanta! ¡Oe, oe, oe, oa! ¡Carjeta amarilla! ¡Tiro libre! Y... Gol, 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 gol Pasa, 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 pasa rápido. ¡Qué gran tiro! Ue, oe, oa, cabezazo ¡Uuuh! Saque la esquina Ue, oe, oa, tarjeta roja ¡Uuuh! ¡Peralti! Y… ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Viva, viva, viva, viva! Gol, 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 viva, 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 ¡es la acción! ¡Seguimos! Vamos, vamos, a por ello un golazo y ganaremos ¿No será? ¿No será? ¡El golazo es nuestro! Corre, 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 corre sin parar Pasa, 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 pasa rápido El golazo es nuestro, corre, 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Qué canción! ¡Wie! ¡Oy! W-W-W-W-W-W-W... Viva, viva, viva. W-W-W-W... Viva, 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 viva. ¡Somos campeones! BING BONG ¡Baila, baila! ¡Club Deportivo de Pim Pum! ¡La prueba de deportes va a comenzar! ¿Están listos? ¡Sí, sí, listos! Bota, bota por la cancha, a la canasta y lanza. ¿Qué deporte es? ¿Qué deporte es? ¡Tenis! ¡Es ping-pong! ¡Ajá! ¡Baloncesto! ¡Correcto! Bota, 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 bota. Rema con los remos al frente y hacia atrás. ¿Qué deporte es? ¿Qué deporte es? ¿Snowboard? ¡Gimnasia! Rema, rema, tu barco por la corriente. ¡Ajá! ¡Remo! ¡Correcto! Rema, 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 rema. ¡Tenemos un empate! ¿Quién será el último que queda? Agarra con una mano y lanza la bola. ¿Qué deporte es? ¿Qué deporte es? ¡Kurling! ¿Bolibol? ¡Ajá! ¡Bolos! ¡Correcto! ¡Rueda, rueda, 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 rueda! ¡Tenemos dos ganadores hoy! ¡Y comparten el trofeo! ¡Club Deportivo de Pim Pum! ¡Vamos, vamos, a por ello comencemos a jugar! ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¡Cara o cruz! ¡Corre, corre, 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 corre sin parar! ¡Pasa, pasa, 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 pasa rápido! ¡Qué cuenta se fue a la defensa! ¡Saca y levanta! ¡Tarjeta amarilla! ¡Tiro libre! ¡Sí! Gol, 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 gol ¡Viva, viva, viva, viva! Gol, 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 gol ¡Viva, viva, viva! ¡Qué campeón! ¡Descanso! Vamos, vamos a por ello, allá vamos, ánimo A ganar, a ganar la segunda parte Corre, 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 corre sin parar Pasa, 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 rápido ¡Qué gran tiro! Cabezazo Saque la esquina Tarjeta roja ¡Venalti! Y... Gol, 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 gol ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Ya acabó! ¡Somos campeones! 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 Salvos ya, salvos ya, salvos ya Se acabó, se acabó 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 Se acabó